Noticia Michoacán, pioneros en la información. Así es, pues el principal, y yo se los digo en donde quiera que me paro, mi principal carta de presentación pues es mi trabajo, y más aún que sucedan cosas desgraciadamente, que vemos que hay que trabajar muchísimo en temas de seguridad, que hay que trabajar muchísimo en el tema del campo, en temas de las mujeres, yo soy una mujer y soy una mamá, y hay temas que me duelen y hay temas que tenemos que abanderar y que tenemos que llevar a donde nos den esa certeza las mujeres, a las michoacanas y a las mexicanas, de que podemos transitar en un lugar seguro, con oportunidades, con igualdad, y pues es el caminar prácticamente de la mano de todos los ciudadanos. Es una primer semana, me faltan aún más, pero voy a estar muy atenta entre todos, con todos, al lugar donde me paro, que escuchen mi mensaje, que conozcan a Adriana Campos, su representante. NM Noticias, pioneros en la información.